Si bien es cierto que hoy estamos ante un escenario distinto, difícil, pero a la vez todo un reto que asume la propia empresa con la seguridad de responsabilidad. Si nosotros nos basamos en este plano de distribución, los sectores para el nuevo Chimbote, 6, 7, 8, tienen el agua de manera regular y sus conexiones domiciliarias. Pero en el sector 9 y 10 estamos asistiendo a través de tres cisternas móviles que están permitiendo esto por ser las partes más alejadas del distrito y con mayor altura. Si bien es cierto, esta situación se está generando producto del rompimiento de las fuentes naturales que tenemos de aguas crudas para que la planta de tratamiento pueda procesar el agua y a la vez darlo a distribuir a la población. Nosotros podemos garantizar, como ha indicado el propio gerente general, a un 90%. El 10% restante para el nuevo Chimbote va a depender de que el proyecto especial Chinecas rehabilite los canales, el canal principal que ha sido colapsado, que ha estado roto. Para el caso de Chimbote es una discusión parecida. Si bien es cierto, no tenemos el agua del río Santa para Chimbote, todavía es que es los pozos tubulares. Sector 1, 2 y 3 tienen de manera regular. Los sectores 4 y 5, que es el sector de San Juan, Miraflores, Tres Estrellas, El Sol, Vía España, sectores aledaños. Los sectores 4 también, como la libertad, el trapecio, florida alta, Raúl Flar, ellos están, o han sido, vienen siendo, vienen teniendo el agua de manera restringida. Y vienen teniendo el agua de manera restringida debido a que el punto de abastecimiento que permite que se dé el agua al sector 4 y 5 es a través de los reservorios instalados en el Cerro Tres Cabezas, por el tema de altura. Para el sector 1, 2 y 3 es el Cerro Progreso, pero para el sector 4 y 5 es el Cerro Tres Cabezas. Por gravedad, los pozos llenan y por gravedad se llenan, se llenan los reservorios y se distribuye la población. Lo que ha pasado en los últimos días es con la crecida del río Lagra Marca, que colapsó las líneas de impulsión. Al colapsar la líneas de impulsión y aducción, sencillamente no hay cómo el agua llegue a sus cuerpos. Lo que actualmente se viene haciendo es abasteciendo a través de la planta de tratamiento a los reservorios y vía gravedad se esté distribuyendo a las partes bajas del trapecio y se ha realizado una interconexión desde el pozo 20 para abastecer al sector 5. Esa es la manera que se viene trabajando. Pero vamos a alcanzar el 100% cuando se reestablezcan estas tuberías que han sido colapsadas, pues erosionadas por el tema del río Lagra Marca. Hasta el momento, ¿cuánto por ciento de Nuevo Chimbote está recibiendo su agua con normalidad? Estamos, para el Nuevo Chimbote, estamos ya en el 90%, 90% y para el tema del Chimbote, a través de la, de manera regular estamos aún 94%, 94%, que vamos a alcanzar el 100% en la medida que se logre superar este tema que les hacía mención, de la rehabilitación de las tuberías de incursión y aducción para mejorar el agua en el sector 4 y en el sector 5. Porque realmente, incluso el propio decreto supremo que estimó que conseguir el propio gobierno central sale el mes de febrero. Porque no se esperaba un fenómeno como el niño, un fenómeno niocostero, un niño atípico. Lo que nos corresponde ahora asumir es una actitud solidaria, almacenar el agua, usar responsablemente el agua, pero ser solidarios, porque más que nunca se necesita el agua, y exhortar a la población usuaria que de pronto les llegue un poco de agua, como tú ves, empiezan a regar calles, jardines, es que el tema de los regadores jardines lo hagan con agua reutilizable de sus actividades y las calles, por el momento, por el momento, por favor, exhortarles a que no lo hagan, que no lo hagan toda vez que estamos hablando de la necesidad de la vida humana.